Hoy se dio en Perú el inicio a la campaña de inmunización a personas de la tercera edad. La primera adulta mayor en ser vacunada contra la COVID-19 fue Mareudocia Araya, viuda de Montenegro de 104 años de edad, quien fue acompañada de sus familiares. La tatarabuela recibió en su domicilio la primera dosis de la vacuna Pfizer. En esta nueva etapa de la campaña de inmunización que sigue la inoculación del personal sanitario, también se vacunará a los miembros del cuerpo militar y policial del país. Para esto usarán los lotes que enviará semanalmente el laboratorio estadounidense Pfizer a partir de la primera entrega de 50.000 dosis que llegó la semana pasada hasta alcanzar a fin de mes las 250.000 para luego recibir 800.000 durante abril. De acuerdo con el último balance oficial del Ministerio de Salud en las últimas 24 horas, se detectaron un total de 3.552 casos positivos de COVID-19 y 173 fallecidos por la enfermedad. De esta manera, se alcanzó un total de 1.371.176 infectados y 47.854 decesos desde que el coronavirus llegó hace un año al país.